¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy Continuamos con Luigi Mansion 3 Y bueno, nos quedamos aquí porque el gatito nos había robado nuestro botón Así es que vamos a ver ahora si a Luigi no le llegan a robar otra vez el botón Que siempre los anda perdiendo, siempre se le caen y aparecen en manos de otro lado Y en fin, muchísimas cosas Pero la verdad que el gatito me pareció bastante interesante Su diseño está bastante bonito Así es que ahora nos toca el museo de historia sobrenatural Vale, perfecto Vamos a ir para allá a ver qué tal nos va en ese museo Les recuerdo que abajo en la descripción están mis redes sociales Si quieres seguirme porque voy a hacer unos cuantos sorteos O no sé si ya estén en funcionamiento unos cuantos sorteos Bueno, si es que está un sorteo por ahí Vayan porque voy a estar regalando algunas cositas Y espero que les guste mucho, ¿ok? Así es que estate al pendiente a mi Instagram Mi Instagram que ahí me voy a estar sorteando unas cuantas cositas De verdad que espero el apoyo Y pues nada Vamos a continuar con esto, amiguitos ¿Eh? ¿Dónde vas? Ahí se me fue A ver, museo sobrenatural, ¿no? ¡Oh, mira un pterodáctilo! ¡Lol! Vale, esto ya me gusta bastante, ¿eh? No, si le aviento la luz, ¿qué creen que pase? No, pues nada, ¿eh? Yo pensaba que sí, pero no A ver, por acá Vale, no hay nada por este lado ¡Oh, ay, ay! ¡Se mueve, se mueve! ¡Vale, qué genial! ¡Ey! Ahí estamos Perfecto, lo abrimos de este lado A ver qué nos sale Y nos sale ¡Uy! Una pata de un tiranocero Rex O bueno, puede ser de otro Este, reptil Grande Pero bueno Eh, ¿por dónde nos vamos? ¿Derecha o izquierda? A ver si nos... Aquí le falta un huevo, ¿eh? Yo creo que hay que traer aquí un huevito O igual yo me lo puedo llevar No, no, no me lo puedo llevar Vale, ¿qué es esto? No hay nada ¡Hora de oro! ¡Shiny! No puede ser Se me fue el shiny Se me acaba de ir el shiny, amigos ¡Fu! ¡Qué terrible, eh! ¿Y esto? A ver si... Esto por acá A ver ¡No! ¡No! ¡Me quiero llevar todo el dinero! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, aquí jalamos esto ¡No! ¡Me quiero llevar todo el dinero! Bueno, bueno Es un museo Tampoco no hay que robarnos Todo lo que hay aquí ¡Ey, ey! ¡Órale, sáquese! A ver, por aquí Perfecto Vale ¿Triceratops? A ver Estas cosas ¿Por qué no las puedo... No las... Las... No me las puedo... No las puedo romper A menos que... Le pegue con algo ¡Ey! A menos que le pegue con algo ¿Verdad? Vale Aquí no hay nada Y si le aviento esta luz Tampoco Vale Ya te digo yo Que una de estas cosas Van a renacer, eh Va a renacer Mira, aquí hay una de estas Sí, le tengo que pegar con algo Fijo ¿What? Aquí hay una... Una sala de estas ¡Ah! Rodea Rodea esta cosa Vale, bien Ahorita la abrimos A ver aquí Ya estoy viendo algo aquí, eh Ya estoy viendo algo aquí A ver Nos vamos a llevar esto Estas plantitas por acá Y ahora sí Este por aquí ¡Pum! ¡Muy bien! Perfecto Otra por aquí arribita A ver Ahí está Se abrió Hey, no abrió A ver Ahí está Vale, perfecto Ya decía yo ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Va otra piedrita Vale, perfecto Otra gema Nos hace falta Cuatro Ok, no está nada mal Me gusta, me gusta Y vamos a seguir Explorando esto, amigos Vamos a seguir Explorando esto Aquí fijo Debe de haber algo así, eh Debe de haber algo Pero no lo logro Saber qué Mira, es una garra De un... ¿De qué es esto? A ver Si me lo llevo ¿Qué cree que pase? A ver Necesitamos más fuerza Tal vez Eh, creo que no, eh Igual esto puede ser una trampa Y si le soplo Aquí debe haber algo con esto Bueno, ya después veremos Ya después lo checo Otra, otra urna de estas cosas Vitrina, perdón Una pequeña vitrina ¡Eh! ¡Batman! ¡Eh! ¡Batman! ¡No, no, no! ¡Batman! Ahí estamos Sáquense de aquí ¡No! Ahí está Vale, perfecto El pequeño Batman Y aquí no hay nada Unos huesos De quién sabe de quién Puedo investigar De quién animal es este Brontosaurio puede ser Parece que no está Sostenido nada, eh Esto se tiene que hacer algo Pero no sé qué Eh, me lo puedo llevar No, no me lo puedo Vente Luigi Vale Vale, pues aquí ya no hay nada Ok, pues vamos a abrirla Por acá Me imagino ya cuando Acabemos Este, podemos abrir eso Abre este por acá Perfecto, perfecto, perfecto Y abrimos del otro lado ¿Qué es esto? ¿Es una puerta? Eh, estoy viendo aquí algo Pero no sé qué ¿Qué es esto? Me ahí tenemos otra de esas roquitas Ni me había dado cuenta Pero bueno No las puedo Hacer absolutamente nada Por el momento ¡Jalamos esto! ¡Y ahí está! El gran T-Rex El rey Del Jurassic ¿Se acaba de mover? Se acaba De mover Otro rayo Y se mueve Y ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy! Parece que todos me quieren atacar aquí Me voy con este Que es el víboro Y yo creo que no me va a hacer nada ¿Verdad? Los, aquí hay muchísimas cosas Se está moviendo ¿Verdad? Se está moviendo Yo lo sé que se está moviendo A ver Vamos a Mira, aquí está el Tuad A ver Vamos a sacarlo de aquí No va a ser fácil ¿Verdad? Ya te digo yo Que no, esto no va a ser fácil ¡Mira, mira! Se está moviendo la sombra ¡Se está moviendo la sombra! ¡El gran T-Rex! ¡Lul! ¡Qué épico! ¡No, no, 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 no! Se la va a comer Pero claro Le va a pasar por los huesos ¿Verdad? Pues no Ahí se le quedó ¡Ay! No se le transportó a otro lado Ok Hay que correr, Luigi ¡Lueggie! No puedes correr, Luigi ¡Ey! Hay que lanzarle los huevos, ¿no? A ver ¡Lueggie! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Ey! ¡Se lo come! ¡Se lo come! ¡Se lo come! A ver este por acá ¡Ahí está! Vale, genial Así le tenemos que dar Así le tenemos que pegar ¡Ay, no! Ya se enojó ¿Y ahora qué vamos a hacer Sin tanto huevo? ¡No puede ser! ¡Va a destruir todo el museo! O más bien todo el hotel ¡Oh, por Dios! ¿Y ahora? ¡Las rocas! ¡No, no, no, no! ¡Está atorado en ese muro! A ver, a ver, a ver Voy a agarrar primero esto Ahí se lo comió Ok Y necesito otra cosa para lanzarlo ¡Uf! ¿Y ahora? Hay que esperar, ¿eh? No, no, no Hay que esperar Hay que esperar el momento indicado Hay que esperar el momento indicado ¡Oh! ¡No puede ser! ¿Hello? ¿Que alguien me diga? ¡No! ¡Se lo comió! A ver, a ver, a ver A ver, espera Debe de haber aquí un patrón Debe de... ¿Cómo sacas tu tu guapo tú? ¡No, lo exploté! ¡Dámelo! ¡Dame el huevo! ¡Dame el huevo! Vale Ah, debe de haber Debe de haber algo Y si saco a Luigi ¿Me va a querer comer a mí? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Era un cebo! ¡Era un cebo! ¡Genial! 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 Me imagino que ya va a tumbar el otro ¿Verdad? ¡No! ¡Va a romper su... ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Vámonos de aquí! ¡Corre! Luigi, ahora sí debes de correr ¡Luige! ¡Correle! ¡Oh, va a romper todo eso! ¡Vale! Tengo esto por aquí ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Vale Tengo otro por aquí Le estoy pegando ¡No, no, 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 no! ¡Corre demasiado! ¡Corre demasiado! ¡Espera, espera, 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 espera Vale A ver ¡Vale! ¡Le pegué, le pegué, le pegué! Ok, ok, ok ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Luige! 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 Corre, corre, corre Uy, 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 ese poder me gustó, eh Vale, ahí está, sáquese de aquí ¿No le pegués, en serio? Sí, sí, le pegué, sí, le pegué Sí, le pegué, sí, le pegué Vamos rápidamente, rápidamente, perfecto, perfecto Vamos a agarrar esto Ahí está, le pegamos Vale, bien No, 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 corre, corre Corre, corre, corre Vale, bien ¡Órale! Perfecto, lo hemos hecho A la primera, amigos T-Rex de huesos Ha sido destruido por Super Luigi Uff Ahora ya no me menospreciaré A Luigi, o sea, es demasiado ¡Oh! Un fantasma de las cavernas ¡Qué genial! Me está encantando el juego, eh Me está encantando el juego, amigos A ver, ahora Se parece un poco a la cabeza de Frankestein, ¿verdad? No puede ser El clásico ¡Wow! Este debe tener un poder increíble Un poder devastador Ya me hubiera comprado A ver, ahora ¿Cómo? Aquí me da el patrón No puedo agarrar nada ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Saltamos por acá! Perfecto Bien, 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 bien ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ah! Se está cubriendo ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, vale Hay que encontrar el patrón, amigos Hay que encontrar el patrón ¡Ay, ay, ay! ¿No puedo salir de aquí? ¡Ah! No puede ser Se cubre, se cubre ¡Oh! Por Dios, por Dios, por Dios Rápido, rápido Saltamos por acá Muy bien Ahora sí es nuestra... ¡Ahí está! ¡Ahí está! Vale, vale Es después de que golpea, amigos Es después de que lo golpea ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ey! ¡No, no, no! Ahí está, perfecto Le bajamos más Le bajamos más, 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 más ¡Y ahora sí! ¡Sácase! ¡Vámonos! ¡Tómala! Ahí está, perfecto Dame el corazón, dame el corazón ¡Vamos de aquí, vámonos de aquí! ¡No! Para eso agarras el corazón Para eso lo agarras Vale Ah... Necesito que destruya esto Esta parte Vamos, ya la destruyó Sí, yo quiero más corazones Vale, vale Vale, vale Ah... Vale ¡Órale! Ok Ahí está Ese ataque, ese ataque lo quiero Saltamos por acá Y esto, por aquí Y ahora sí Vente, 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 vente ¡Oh! Ahí está, ahí está, ahí está Perfecto Le bajamos más, le bajamos más, le bajamos más Cien, 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 cien Llegó a cien Vale, uno Dos Tres Cuatro Perfecto Agarramos el corazón Muy bien Estamos en la partida nuevamente, amigos Estamos en la partida nuevamente Vale, vale, vale Con cuidadito, eh ¡Órale! Sáquese de aquí Creo que le bajo un poco de vida con eso No lo sé Saltamos por aquí Y ahora sí, camarada Estás más que destruido ¡Vámonos! Sí, nena Cuidado con ese hueso Vale, bien ¡Uf! Complicado Pero lo hemos hecho nuevamente Muy bien, muy bien Me ha gustado esta sala Está un poco, un poquito cortita, ¿verdad? A comparación de las otras Ha estado bastante cortita Pero está bien, está bien Vale, vale Ah, de todas formas tenemos que llevar a Toad Al... ¿Cómo se llama? Con el profesor Y ahí compramos cosas Vale, genial Ahí está, Toad azul ¡Uf! Creo que nos hace falta dos más Y posteriormente A Mario Y a la princesa O sea ¡Uf! Un poco complicado, la verdad, eh Un poco complicadito Pero Con toda su ayuda, amiguitos Con todos sus likes Vamos a traer más videos De este juego Que la verdad A mí me está encantado mucho Y no lo paro de repetir Porque me encanta ¡Perfecto! La B2 La B2 Rescita esta Toad ¡Perfecto! Muestra el camino hacia el elevador Y yo me aseguraré De que esté sano y salvo A mi laboratorio Vale, ok Aquí no debe haber nada Por aquí no puedo pasar Vale, todavía hay tormenta Allá Afuera A ver Que quiero ver si Si hay algo por aquí interesante Y la verdad Yo espero Esa roca se me hace Curiosa Y todavía Creo que nos hace falta Si es cierto Lo del pasillo Mira aquí Esto no lo podemos destruir A ver, a ver, a ver No, para allá no ¡Ey! ¡Regresó! ¿What? Esto sí que está Embrujado, eh Esta sala Sí que está Embrujada A ver Si los aviento Los Estándares de allá ¿Creen que pase algo? La verdad yo creo que no No, no va a pasar nada Debe de haber aquí algo Pero Lo desconozco totalmente Ok Ya después Fuera de cámaras Investigaré un poquito O como les digo Mejor en un directo Sí, mejor en un directo Vale, aquí No hay nada Por acá tampoco Se me hace bastante raro La verdad Siempre logran poner algo Cosas curiosas ¡Ah! Pues vente tú, pequeño Vente tú, pequeño Que te tengo una misión ¡Ja, ja, 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 ja Sí, la tenemos A ver Esto por acá Perfecto Tenemos dinerito Muy bien, muy bien, muy bien Vente para acá Aquí salen murciélagos, ¿no? Ah, no, son los cuervos Vale, vale, vale Sáquese de aquí Perfecto ¡Ja, ja, 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 ja ¡Ah! ¡Ah! ¡Y un fantasmita! Vale ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vamos a bajarle vida No le bajo nada de vida, creo 80, 60, 40 Y 20 ¡Ah! Pero es de... ¿Cómo se llama? Es de gema este ¿Es de gema? Sí, es de gema Vale, perfecto Ese fantasma era de gema Muy bien Otro nuevo cristalito Creo que a los huevos, ¿eh? A los huevos ya va a deber algo Estoy casi 100% seguro En efecto, sí Ah, pues no ¡Lul! Me va a regañar su mamá A ver ¡Ey! No hay nada ¡Qué falsedad! A ver, espérate Igual aquí ¡Ay! ¡Lo sabía! Pero ¿y ahora? Si ya no tengo los huevitos ¡Ey, ey! ¿Ahí estamos? Pues solamente era dinero Ok, me hubiera gustado que hubiera sido una gema Pero con los tres huevitos Eso hubiera estado genial, la verdad A ver, vente para acá Toad, toad, toad A ver aquí En estos huesos No, pues no Ahí no hay nada Por acá, vente, pequeño ¡Ey! ¿Por qué eso no funcionó? A ver Ahí está Vale, ya decía yo ¡Perfecto! Por acá nos hace falta ¿Se lo aviento la garra? ¿Creen que se lo lleve? Yo digo que sí, ¿verdad? A ver, la garra, 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 garra No No hace nada con la garra Vente, vente, pequeño Y por acá Muy bien, vamos Ahí estamos ¡Dinerito por aquí! A ver, tú vete por allá Y vente por acá, dinerito ¡Sí, sí, 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 sí ¡Uh! Pues bastante dinero, eh Ahora sí Ahora sí que me sobra el dinerito A ver, este por acá Muy bien Otra perna ¡Perfecto! ¡Y vámonos! ¡Vámonos de aquí! Debe de hacer algo con esto Pero... No sé qué No sé qué No creo que haga nada con Toad Así es que bueno Nos vamos, amiguitos Creo que... No sé si le puedo dejar aquí al... Al elevador Creo que sí, nada más lo dejo ahí, ¿verdad? ¡Adiós! Sí, nada más ahí lo dejo Vale, perfecto Ya me está observando, eh Que lo estoy haciendo exactamente... ¡Mira el gatito! Lo estoy haciendo excelentemente bien Está enojada, eh Está... Yo también estaría súper enojado A ver... ¿Qué nos dice por acá? ¡Vámonos de aquí! Solo tienes que encontrar a un Toad más A la princesa Y a Mario Ya casi, muchacho Buena suerte Gracias Pues bastante interesante, amiguitos Y yo creo que Por aquí voy a dejar El episodio del día de hoy De verdad que espero Que les haya gustado Si tienen, este... Alguna... Sorpresa que me quieran decir ¡Ah! Era pegarle aquí con Toad Era pegarle al de arriba No me lo puedo creer Era aquí el de arriba, amigos Era pegarle al de acá arriba No me lo puedo creer Se me ha ido Se me ha ido Y no... No me puedo llevar nada ¿Verdad? No... Debe de haber algo Debe de haber un secreto ahí Pero bueno Por aquí voy a dejar el video De verdad que espero Que les haya gustado Tanto como a mí Dejen ese apoyo En los videos Y pues nada Nos vemos en la próxima Bye bye Recuerden seguirme En mi Instagram Bye bye